¿Cómo afronta el equipo este partido, el tercero ya en Chapín? Supongo que también con ganas ya de sacar otra nueva victoria en casa, ¿no? Sí, bueno, aquí partido a partido que vamos, vamos a intentar ir a por el partido y ganarlo. Está claro que aquí en casa es muy importante sumar puntos, es más, si son victorias pues mejor. Está claro que todo equipo que venga y juguemos va a ser difícil. Cada vez se lleva sin perder ningún partido. Es un partido fuera de casa, seguramente sea aquí un rival muy difícil, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que seguir con nuestra idea, nuestro trabajo que estamos haciendo, que se están viendo los frutos y seguir en esa línea. ¿Ha cambiado en esa dinámica del equipo? De las dos primeras jornadas donde no se consiguió la victoria, a estas dos últimas donde ya el equipo, tanto la primera parte frente al San Roque de Lepe como la primera parte frente al arco, mostró una grandísima imagen. Sí, evidentemente ha cambiado algo, ¿no? Hemos apretado una vuelta más a la rosca, ¿no? Estamos trabajando, pues, si cabe, todavía más duro. También los conceptos del míster, pues, la idea de juego, de trabajo y demás se está asimilando más, porque evidentemente ha habido muchos compañeros nuevos. Nosotros también tenemos que conocernos, conocer nuestras virtudes, nuestros defectos para ayudarnos. Y entonces, pues, es un conjunto de las cosas que se están viendo reflejadas, ¿no? Es verdad que llevamos dos partidos como un juego, hemos sabido sufrir en los momentos que hemos tenido que sufrir y lo hemos sacado adelante. Es buena señal, es un ejemplo, una línea en la que tenemos que seguir trabajando e intentar no desviarnos de ella. A nivel personal, empezaste ocupando un puesto en el banquillo, poco a poco has ido haciéndote con más minutos hasta ganarte la confianza del míster. Dos partidos, titular de los dos y dos victorias para el equipo. Sí, hombre, estoy muy contento, ¿no? La verdad, yo he seguido trabajando, he seguido ahí intentando sumar. Como ya te dije una vez, yo sumo de donde sea, si es de la grada, de la grada, del banquillo, del banquillo, donde sea, ¿no? Por suerte he podido continuar luchando y he conseguido entrenar en el once inicial, pero esto acaba de empezar. Puede tocar otro día, me puedo quedar fuera y tengo que seguir trabajando, estoy muy contento. Pero esto es un equipo, aquí las individualidades no sirven, entonces lo que hay que pensar es en seguir sumando, en ayudarnos, en entrenar duro y en los partidos fuertes y mentalizados de que pase un año duro, bonito, y tenemos que estar todo el equipo preparado. Nos ayuda también psicológicamente romper esa barrera del primer gol, costó que llegara en los dos primeros partidos, finalmente lo consiguió romper Jorge Herrero, la semana pasada dos goles también ganó todo el equipo a domicilio. Sí, evidentemente fue una barrera que hemos superado y, es más, cuando mete Jorge el primer gol, yo mismo siento esa relajación que es verdad que, que quiera que no, te hace estar nervioso, te hace no librarte de la tensión que tienes, ¿no? Y luego con la victoria, pues más, coges confianza, con el partido que jugó a Monarco, que, como te digo, se jugó bien, tuvimos que sufrir en los momentos que tuvimos que hacerlo, te hace coger confianza y asentarte y ver claro que lo que estamos trabajando está bien y es la idea y lo que hay que seguir haciendo.